Hola amigos, hoy les traigo las noticias de Roblox más relevantes del día. Antes de comenzar quiero agradecer a todos los suscriptores que dejan su like si se suscriben, al final del video les mando saluditos. Comenzamos con la primera noticia. Se ha filtrado un nuevo artículo de Nars Colors que llegará a Roblox y se venderá en el catálogo por un precio desconocido, después de un tiempo se volverá limitada. Te avisaremos cuando esté disponible. Chicos, no se olviden de conseguir este ítem totalmente gratis en la experiencia de Headland. Si aún no lo conseguiste, te dejo el link del video tutorial. Otro ítem que está gratis, es este koala que está en el catálogo de Roblox y lo puedes conseguir totalmente gratis. Si aún no lo conseguiste, te recomiendo que lo hagas ahora mismo, porque este ítem estará disponible hasta el 22 de septiembre. El link del objeto te lo dejaré en la descripción de este video. El juego Secret Neighbor llegará pronto a Roblox. Por ahora no tenemos fecha de lanzamiento, pero ya tenemos el enlace oficial del grupo. Esperemos que sea un excelente juego. Roblox hará una colaboración con Rocket Leag. El equipo profesional de deportes electrónicos de Rocket Leag, más conocido por sus siglas como BDS, llegará a Roblox muy pronto con un nuevo evento. Junto con esta noticia también se filtraron dos nuevas camisetas que posiblemente sea gratis. Esperemos que salga más información. Al parecer, Roblox ha modificado donde aparece el símbolo de Roblox Premium, en los perfiles de los usuarios que tienen el Premium. Como pueden ver, en la pantalla tenemos el antes y el después. Ya está disponible la aplicación universal de escritorio de Roblox. Con ella tenemos muchas ventajas como acceder más rápido a los juegos. La interfaz es más fluida y dinámica. En la misma página de Roblox ya nos invitan a probarla. ¿Ustedes qué opinan chicos? ¿Les gusta esta nueva versión de Roblox o la antigua? Dejen sus comentarios, yo les estaré regalando corazoncitos. Estos fueron las noticias más relevantes de hoy. Bueno amigos antes de despedirme, quiero agradecer a todos los suscriptores que dan like si se suscriben, por eso les mando muchos saluditos a cada uno de ustedes, son los mejores. Y también espero que les haya gustado estas noticias, les estaré informando más sobre los nuevos eventos de Roblox y objetos gratis. No te olvides de darle like y suscribirte, adiós amigos, y que tengan un excelente día.